Hola Jueonas y Jueonas y bienvenido un día más a mi canal Dark Chiquenocho y a este capítulo 25 de God of War, si tío si God of War, bieee, porteleta, wow, porteleta, bueno ya que se va tío. Bueno chicas, en el capítulo anterior nos fuimos del reino de Niflheim, si no recuerdo mal, y nos venimos aquí otra vez a Midgard, que es donde estamos, y el enano nos dio una misión, que es esta, de que aquí el alijo de Fafnir que tenía cosas escondidas super épicas, etcétera, etcétera, y bueno pues encontramos el camino, sin querer de hecho, pero lo encontramos, y vamos a ver que hay aquí, que pone por cierto es una zona nueva, porque pone región, veis, almacén de Fafnir, y pone 0%, ¿no? Así que tiene que haber unas cuantas, ah, va a ser jodido de hacer esto, por lo que veo, vamos al día, a ver, para empezar, aquí hay una cosa que he visto yo tratando, quiero mis cosas, dinerito, dinerito, quiero mucha pasta, 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 queremos tesoros de todos los reinos, ¿crees que Fafnir estuvo también en Alfheim? No lo sé, ¿no sientes curiosidad? Él es interesante, vamos a ese almacén a recoger cosas útiles para el viaje, no para saber más sobre ese enano, 9 de 51 cuervos, tío, joder, sí que hay cuervos, tío, venga, vamos a ver que nos depara el enano, esto es el enano, sí, ajá, soy un mago, dinerito, vamos chicos, a ver que hay en la cueva esa del enano, espero que no sea muy difícil, que a lo mejor es más alto de nivel de lo que voy yo, ¿sabéis? a ver, no nos parten la cara, vale, mira tú por dónde, claro, aquí no podía venir, aunque hubiera encontrado el camino yo fuera de cámara, bueno, fuera de cámara, cuando dimos la vuelta por toda la zona, ¿no? hubiera encontrado este camino, hubiera llegado aquí y me hubiera tenido que ir, porque claro, no tengo para hacer esto, sí, así que no hubiera podido entrar aquí para nada, anda, si está el enano también, fíjate, mirad que hay un cacharro de estos, me puedo tepear aquí, no, míralo, ¿veis? confirmar, ajá, vale, pues mejor, pues luego, si no tengo que ir con la barca y todo ese rollo, vigilad vuestras espaldas cuando estéis en el almacén, no me gustaría perder a mis fieles clientes, ¿tú qué vas a decir, desgraciado? ubicación descubierta, el que, ah, la atienda del enano, ¿no? estoy un poco ahora mismo, ajá, ¿oí? sabía yo, que me gusta mirar las cosas bien, tío, siempre, es que si me da un pasta que me viene bien, ahí también hay un cacharro de estos, el otro cuervo de los de Odin, ¿veis? el verde, ahí está, ahí está, por aquí, vamos a esperar que venga, vamos cuervo, ahí viene, ahora, toma ya, soy un mago, chao, ¿tú qué crees? pues venimos a robar, como todo hombre de aventuras, espero que no sea muy difícil esta zona, es que no lo sé, si va a ser, aunque en teoría, si me acaban de dar para poder entrar aquí no debería ser muy difícil, pues si no me lo abrirían mucho más adelante en el juego, ¿no? cuando estuviera más fuerte, así que creo que podría hacerla, ladrones, vaya, se han adelantado, viene por ahí colgando, ¿no? vale, fiesta, a ver, ¿a quién llamamos primero? sí, vivo, ¿sabes? el vol me viene genial me ocupa esta gente no sé cómo lo hago aquí vamos a quitar de enmedia a estos primeros ahora, ahora ya me puedo enfrentar a los que están aquí rota no aproveches que estoy distraído lo hice bien, ¿no? correcto uff, ha estado un poquito, eh, también os lo digo hay algo ahí arriba voy a ir moviendo a la zona donde he entrado entra por aquí, mira un cuervo de estos, fíjate lo he visto de la vecina, chaval a ver vamos a ir mirando poco a poco me gustaría, veis, dejarme un cofre, por ejemplo esto es de los buenos ¿dónde estarán las runas, tío? ahí hay una dos me queda una y un cuervo, otro, tío ¿qué de cuervos hay aquí? de Odín, ¿no? no había ni uno no he visto yo ni uno y ahora hay un huevo ¿qué es esto? ¿dónde está la última runa, tío? allí vale no llega a ver, tengo que ponerme un sitio que llegue y llegue a los otros dos por supuesto desde aquí a lo mejor hay un árbol delante pero creo que llega vale corre hay mierda que lo veo, tío debería poder ahora ¿sí, no? sí ya está a ver si me da el aumento que me faltaba para la ira o me da para la vida una de dos para la ira, ¿no? la ira me va a subir sí, tres de tres vale, la ira máxima va a subir toma ya me queda todavía un aumento más de ira y un aumento más de vida y ya no habrá más aumentos de nada de eso en teoría vale por aquí hay camino es obvio muchos caminos veo yo porque había uno por aquí otro por allí ¿ves? por allí y otro por aquí, tío hay varios caminos no sé me quemo porque sois por aquí cerrado busca otra entrada vale, aquí no podemos hacer nada al menos ya lo sabemos por aquí, ¿qué? aquí me huele a cofre a lo mejor si veis a ver que aquí aparte del dinero como siempre no, mira cero de no sé qué trozo de escama de Givernaut siete vale pues no me ha dado dinero fíjate siempre dan dinero y no me han dado dinero ahí vale, pues solo me queda un camino ¿no? porque ahí tenemos un cofre ahí no podemos ir pues solo me queda por la cascada y ya está todo esto listo así que vamos allá a ver qué encontramos por aquí seguramente la entrada al sitio donde queremos ir bueno vida aquí si aquí te dan vida es que ahora cuando baja ahí nos van a meter de hostias o sea que sí vale, no estoy full vida pero venga va quizá debería haberme la guardado debería haberme la guardado a lo mejor aunque bueno aquí a la derecha hay más vida ¿veis? usa la piedra acceso al pedestal ¿otro cuervo de estos? tío, que de cuervos hay aquí ¿no? estoy empezando a preocuparme ¿en serio? y casi por aquí también hay camino que es la puerta ¿no? que no puede abrir supongo ¿puedo abrirla ahora? vale ya está abierta ¿no? a ver hay un cuervo de estos aquí que tengo que dar sí o sí ahora perfecto vale no me gusta nada esta zona creo que nos van a pegar de hostias y lo veréis mira aquí ¿qué es esto tío? un papel de esos ¿no? esto es un tesoro de esos escondidos ¿otro mapa? seguro que encontramos algo útil aquí encuentra eso ¿no? y ahí te dice lo que hay un encantamiento legendario eso vendría genial que ahora encuentra esto tío vale y ahora aquí es donde hay que poner la piedra que me ha dado este ¿no? esa es la piedra que me dio el enano para poder entrar busca la piedra al final vale parece que los ladrones lograron entrar espero que dejaran algo del tesoro yo pensaba que me iban a o sea me iban a tener que ir por enfrente pero no por ahí hay otra puerta hay como varios caminos ¿no? a lo mejor tengo que venir aquí varias veces no me extrañaría es bastante probable que tenga que venir varias veces porque por ahí hay otra puerta ¿veis? y esta es la primera ¿no? tiene como el número uno voy a tener que venir aquí muchas veces pues vale pues ya lo sabemos bueno está el teletransporte ahí al lado así que anda fíjate dos de los chungos de los que no sé si los puedo matar al menos el grandullón y este está en la vida en naranja cuidado vale cuidado con este que tiene la vida en naranja este que tiene la vida en naranja es que es más chungo de lo normal lo mato así porque así evito que me meta una hostia y me quite media vida sobre todo si tiene tanta vida la vida de color naranja que es como un poco más fuerte de lo normal para mí y luego ya en rojo es no le pegues que te revienta solo unas vasijas inútiles hidrogur ni tesoro mágico ni piedra de afilar ten pocas expectativas y evitarás las decepciones chico pues sí viene acceso ah mira podemos seguir entonces ah pues entonces no no hay que venir aquí más veces me están dando las piedras para poder continuar el camino aquí me encanta niño que falles ahí el tiro compo esto por si se rompe algo y me dan algo pero no vale vámonos por aquí no es pero manda la piedra para poder continuar así que ahora si pongo la piedra que he mandado se ha girado todos estos caminos hay un montón hay como oh dios no me lo podemos vale ponemos la piedra nueva y ahora se abrirá el segundo puente que va a ser ese de allí se nos queda una puerta por ahí otra ahí ah no se ha quitado el puente vale pues nos ha quitado pues nos quedaba una esta es la que he hecho esta sería una aquí dos tres y esta cuatro cuatro zonas por mirar todavía eh pero bueno si son solo habitaciones con las que hay que pelear ¿veis? anda esto está jodido ¿qué? por eso lo puedo parar pero tengo que luchar con esta gente austria ¡cuidado! ¡caya! falso hostia tiene la vida el lila este me revienta como no me mata hachazos nos llevo si puedo matar al tío que está detrás a esta gente necesito irme porque si no me va a partir de la cara al otro ¡corre! esta gente se curaba no me acordaba mata a este para que no se cure más muertísimo vale hostia voy a matar al otro no me puedo dar a este super chulo uno dos tres ¿qué es? taca el niño anda ¿cómo te puedes cubrir si estás detrás del eso y no me ves tío? vale vamos a ver no uno dos tres cuidado que a lo mejor doy cuarto vale no te cures te gracia Me toquenlo aquí Me reventa Ahora Oh, lo maté, Dios Ha costado, eh, su puta madre Moda me volvemos Manda cosas, ¿no? Y dice Hay que estar Hay que, hay falta un que, pero bueno Hay que estar atento al momento en que carguen El arma con magia a Seyor Pueden descargar un ataque triple Con descendente, ya, ya lo sé Me lo he comido Símbolo de amenaza He cogido un símbolo de amenaza, eh No sé para qué es eso Símbolo de amenaza No sé para qué es eso De verdad que no Me han dado una parte de armaduras, eh Ah, no, esta es la que mejor es, ¿no? Que por cierto Aquí le puedo meter algo, ¿no? Símbolo de amenaza ¿Cuál era la otra? Esta Vale, le he extraído La de eso Pero no sé qué es lo que puse Resistencia de ataques de fuego Mira, esto no está mal Símbolo de la verdad Nivel 2, nivel 3, esa Fuerza 3 Reduce el daño De los ataques de elfo oscuro Me da igual ahora mismo Defensa 3, vitalidad 3 A lo mejor me subo esto Sí, porque la primera de todas es Defensa 4 Pero me da defensa Contra el fuego, tío Voy a ponerme lo de la defensa Contra el fuego Que muchas veces me queman, tío Y pierdo vida rápido Vámonos A ver Siguiente pasillito La jodida la zona esta, eh Quedan 3 zonas, en teoría Por ver La última será el camino en línea recta Lo sabemos todos, pero bueno O sea, el último será por ahí La siguiente me da buena sensación Puede que encontremos la piedra de afilar Pues me estás hablando Lo que te dije de las expectativas Ten pocas, ya sé Pero me da buena sensación Me coge la vida ya que estoy Estoy un poco chapulbo Vale, sería por ahí Y todavía me queda este camino Me queda este de aquí Y otro más Son 3 Y este de aquí, ¿no? 3 y el último, ¿no? Que es por donde iría No estoy seguro No, por ahí ya he ido Me queda 1 2 Y el camino este 3 Que es el que El que nos va a dar el tesoro al final, ¿no? Estos son como habitaciones Donde hay que pelear y tal Pero bueno, lo voy a dejar aquí Vamos a hacer una alarma Tampoco voy a hacer un capítulo súper largo Vamos a dejarlo aquí En el siguiente capítulo acabamos esto Y ya seguimos la historia principal A ver qué mierda encontramos aquí Algo nos dará, ¿no? Supongo por haber hecho esto, tío Así que vamos Venga, chiquenachos Se despide este capítulo 25 Si no recuerdo mal De God of War Y como siempre os ha gustado Poder compartir y suscribiros En el siguiente capítulo Pues continuemos dándole caña Hasta el próximo Adiós, chicos Adiós, chiquenachos Adiós, chiquenachos